He inventado dos ahi hermano Cuidado Mercy, está solo Ahora tío otro Hay uno que está en el segundo piso ¡Vamos! 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 Ya ven Y terminando la partida Vale bro Uy Memo, este está como para dispararle Si, era justo lo que estaba pasando Me disparo a mi, que falta de respeto Me quito media placa Tienes ahí eh Vale ¡No te vayas! No, ya va, ya va el Memo, se fue allá No nos vemos, nada más fue por una rama Bueno, yo estoy aquí, después de que viniste tu Estás solo man Vamos, vamos con el, vamos con el, vas por aquí, vas por aquí, tú y yo No escucho pasos por ahora Tiene el Delta Yo creo que está aquí en la escalera, aquí a la izquierda Yo creo que está aquí en la escalera, aquí a la izquierda Es de vídeo ¿Uno batido? Ah! 외เónrico Has tirado una A ver Pues chistoso de mierda míralo, míralo ahí Vierda, si Era chino bro, no es chino Primera vez que no veo un chino hacker Vamos por la caja, vamos por la caja Jojojojojojojojojo A Society of Cl préstando Allí, ahí hay uno En berbe, abajo El techo, tu Madre metro que me dio Mierda, ya va, esto está complicado Mierda, ya va, esto está complicado Vaya emboscada hermano Y aquí a uno No, me disparan de todos lados De todos lados me disparan Revive al que sea O ven aquí y compren la caja Jodelos, ven aquí y compren la caja Están ahí, están ahí Están ahí, no vayas por aquí Van a disparar Están conmigo, arriba en mi techo Sí, sí, los vi Necesito placa Te van, te van Ya, ya, hay que buscar otro ángulo Gente, están en camper De atrás también Otro team, ese es otro team Sí, sí, otro team por atrás Pero que los follen Me gasté la pasta Me gasté la pasta Bien, 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 bien Yo me voy de ahí Que se palen eso Lo siento, Memo No me puedo hacer nada O bueno, sí, pues No, es que Lo veo bien difícil sobrevivir aquí Ya los veo Está cruzando Y con armas Madre mía La gente sí es mala Sabro Que nos agarraba Que son unas perras Tienes balas De que necesito Una placa Placa, no tengo Mira como voy No cogí la otra No, mierda Qué estúpido No está, la kilo Mira como llevan Está aquí La hora Da ganas de llorar Como llevan Está aquí Se están andando Con él Espérenme, espérenme Espérenme No, yo voy por el techo Así que no creo Con él Reventados Ahí, hermano Cuidado, Mercy Está solo Ah, tío, otro Hay uno Hay uno que está En el segundo piso Ah, tío Esos españoles Esos españoles Qué bueno ahora Güey, dijen Hay uno En cuenca Uy, me subí al techo Sin querer Sí Weston E-Mor Adiós Adiós Nosotros somos muertos De hambre Matándose Se llaman Flash Mira como Cuatro Caramelito Caramelito Venga para acá Subió el caramelito Cuidado Está campeando ahí Está campeando Que te lo digo Y tú subes Te lo digo Y tú subes Ah, bueno Y cómo hacemos No subas Verga No subo ¿Y qué? ¿Entonces qué? Se puede matar De otra manera Se puede matar De otra manera Te la jugaste Ahí, Mercy De una forma Bueno, pero yo no he dicho Nada Ah, no Por si acaso Yo me anticipo A las cosas Aquí tienes placas, bro Están ahí Están ahí En la casa De la tienda Campeando Son dos Por lo menos Tres Cruzamos Porque si no Nos vamos a congelar Vamos por atrás Y vamos por atrás Vale Me revientan Me matan otra vez Pero es Que feo, bro Ah, Dios No, huevo No, ya están ahí Cómo llegan Un tan rápido Vente, vente, vente Vente No, no Sigue, sigue Por izquierda 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 Le escuchan No, porque hay un hueco A la mierda Va, tío, otro ¿Confirmado el mío? Ey, me dispara Ah, qué hijo de puta Se ha levantado otro Queda otro Queda otro Queda otro Encima de ese Vale No tengo plato Me largo Tengo plato Me voy por la caja Tienes dinero Mira, ahí hay uno Ahí hay uno En la casa De frente Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Anda, agarra por el cargado Chicos, coger una caja Entre los tres No, esta caja Yo no pediría otra caja Voy a comprar uno Pues yo ya cobriré la misma Yo ya había tirado Me compran caja de money Y ya, tío Vale, money Ah, vale Cobrame, cobrame la caja Cobrame la caja Ya compran caja de money Cobrame, cobrame la caja Dale, dale, dale Estoy aquí En esa casa hay uno Listo Cuando gustes Tira la caja de money Eh, bueno No hay nada de cobertura Ahora Y ahora arrastrándolo así Palante Vean, tres, tío Tres y tres equipos O sea Dos y uno Mira, en esa casa hay uno Mira, mira Estás allá Reventado eso Buenísimo ¿Aquí? ¡Me mató en tiro de sniper! ¡Ya! Se tiró No, me dispara a otro Cuérdate mismo ¡No! Lo dejé súper tocado Bueno Marcaselo Revente Revente No tengo placa Queda último, eh Memor Túrase ¡No! Bueno, Memor Qué grande Te gané ¿Cómo estás loco, tío? Me las pelas Gané Sí, pero si en gira el tío Una hora Estás muerto Sí, sí Pero no lo hizo No está claro Hay un factor suerte No, porque El tipo fue Fue estúpido Y pensó que los dos Estábamos donde yo morí Y me tiró Flash y todo Música ¡Buen pl Executible! ¡Buen pl肢 bot! ¡Suscríbete!